Bueno, vamos a despedir al doctor Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional de Miranda, Premio Nacional de Ciencias, porque como tuvimos que entrar con el avance, no me dio tiempo a despedirlo. Así que muchas gracias a Víctor Álvarez. Y vamos a hablar ahora con el doctor Jorge Cato, él es cirujano cardiovascular, él es flebólogo, experto en todo lo que son varices y experto cardiovascular, por supuesto. Bienvenido, Jorge, muy buenas tardes, gracias por venir aquí hasta el estudio. Gracias, Pedro, gracias por la invitación. Mira, Jorge, quería conversar contigo porque siempre al principio de año la gente llega después de haberse salido de la dieta, de sus hábitos, de haber cometido todos los pecados en diciembre, mucha gente cambia nuevamente sus hábitos, pero otros se quedan con los malos hábitos que obtuvo, porque fueron más de 28 días, entonces entran en mal momento. Vemos también que los casos cardiovasculares aumentan en esta época por ese maltrato que le da la gente al cuerpo. Quería que nos dijera un poco, si esto es verdad, Jorge, y cómo puede empezar a cuidarse la gente, qué es lo que tiene que hacer, un reto que tenga que tomar aquí a tres, cuatro semanas para que se ponga al día. Sí, bueno, la verdad es que es un tema bien, muy común en esta época, ese tema del retomar nuevos planes y el gimnasio y las dietas y muchas de estas cosas. Tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia latinoamericana. Yo creo que nuestra salud tiene que estar igual de planificada como nuestra economía, tiene que estar igual de planificada como nuestra educación y tiene que estar igual de planificada como todo en nuestras vidas. Es decir, no podemos ir apagando fuegos con respecto a la salud. Y eso nos pasa desde todo punto de vista, incluso desde la planificación de nuestra salud. Es decir, nuestra salud cuesta dinero, por ejemplo, y la gente se queda con un seguro, de alguna manera por decirlo, que no llegan a tener una cobertura importante a la hora de que tengamos un evento de cualquier índole de tipo de salud. Entonces, yo creo que es muy importante, el primer punto es no pensar en esto como una situación puntual de un momento o de una época. Yo creo que el planificar en nuestra salud debe ser una planificación que nos lleve nuestra vida. Es decir, debemos planificar y pensar en salud. Siempre decimos los médicos que la salud no sabemos lo que vale hasta que la perdemos. Es decir, en el momento en que no tenemos salud o que tenemos algún evento, nos damos cuenta de lo que significa la salud. Es un bien impalpable hasta que lo perdemos. Entonces, es importante toda la planificación que podamos hacer en el tiempo. Y es una cuestión que quizás, como tú dices, se puede salir en algún momento como la época de Navidad. Efectivamente, en la época de Navidad se sale. ¿Y se sale por qué? Porque hay alguna cantidad de eventos sociales que de alguna manera nos obligan, nos favorecen el que de alguna manera tengamos mayor consumo de comidas o de comidas diferentes o de licor en algunas circunstancias o fiestas o tenemos las reuniones con la familia, tenemos las reuniones con los amigos, tenemos las despedidas de fin de año, tenemos las de bienvenida. Ahora, ya nos portamos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que caminar 30 minutos al día, comer menos carbohidratos, dejarle el... Dinos un... El control de los factores de riesgo, todos sabemos cuáles son los factores de riesgo para los eventos cardiovasculares. Son la hipertensión, el cigarrillo, el estrés, la diabetes, el azúcar. Esos son los factores de riesgo. Por lo tanto, tenemos que incidir en todos ellos. El sedentarismo, quizás me faltó mencionar. Entonces, debemos hacer ejercicio. ¿Qué recomienda la Asociación Americana del Corazón? Recomienda que hagamos 45 minutos de caminar, que es un ejercicio por terreno plano sin esfuerzo importante. Es decir, caminar mínimo 45 minutos por terreno plano puede ser un ejercicio suficiente. ¿Diarios? Diarios, que elimina por lo menos... Perdón, diarios no. Hoy en día se mide en horas por semana esa cantidad. Pero estamos hablando de más o menos a lo que respecta a diario, unos cuatro días a la semana deberíamos caminar. Cuatro, está bien. Tú sabes que también salió en una nueva aplicación que ven ella con el iPhone 6, por ejemplo, también hay una pulserita que está en moda que dice son mil pasos diarios. Si tú un día tienes 800, el día siguiente tienes que tener 1.200. Ya hoy en día todos los smartphones tienen ese tipo de pulseras que miden pulso, miden pasos, miden incluso consumo de calorías. Bueno, toda esa tecnología cada vez va aumentando. Pero caminar, uno de los temas, hay gente que le gusta correr, hay otra gente que le gusta nadar, montar bicicleta. Cualquier ejercicio aeróbico es un ejercicio bueno y válido. ¿Y dietica? El tema de la dieta. Yo creo que el tema de la dieta es un tema importante que tenemos que también planificar y que tenemos que ayudarnos de los especialistas. Es decir, el tema nutricional es tan importante que no lo podemos dejar a las dietas de la abuela, de la vecina, de la miss que come atún y pan o atún y galletas por una semana para bajar de peso. Eso puede que funcione, pero no es una nutrición adecuada. Tiene que ser una nutrición orientada, tiene que ser una nutrición que nos permita tener consumo de todos los grupos, tanto proteínas como carbohidratos como grasas, para tener una salud, para que esto no afecte desde el punto de vista metabólico. Mira, Jorge, tengo el tiempo contado, así que necesitamos hablar también de un tema que eres especialista y que muchas personas están interesadas, que es el tema de las várices. Cuéntanos también qué metodología existe hoy en día para eliminarlas, para prevenirlas. Bueno, las várices, hay varios grados de várices. Es decir, hay unas várices muy pequeñitas, muy superficiales. Esas son las más frecuentes. Probablemente el 40% de la población sufre de algún grado de várices o de insuficiencia venosa, que es quizás la gran entidad. Entonces, ¿qué hacer con las várices pequeñas? Las várices pequeñas tienen un efecto funcional y estético que es válido atenderlo de manera conjunta. ¿Qué hacemos hoy en día, por ejemplo, con esas várices pequeñas? Con esas várices pequeñas hoy en día utilizamos métodos que no son novedosos, pero que sí empiezan a utilizar sustancias nuevas que tienen menos efectos colaterales y que hacen mejor difusión, que hacen mejor efecto. Entonces, las inyectamos. Eso se llama escleroterapia. Es colocar una sustancia dentro de la vena que le produce un daño a la capa interna de la vena y la vena desaparece. Tiene un efecto estético fantástico y funcional también. Bien, colabora con la parte funcional. ¿Y no le tienes que poner láser o algo después para eliminarla? OK. El láser es un tratamiento que se ha puesto muy en boga. Es decir, el tratamiento con láser en medicina, el láser ha tenido grandes aplicaciones en medicina. En el tema de las várices, funciona en várices de muy, muy pequeño calibre. Es decir, no funciona en estas varicitas que estamos diciendo, que son como las arañitas. Muchas de ellas pasan el calibre para el cual el láser es adecuado. Yo creo que el láser vendrá o se estará desarrollando láseres para poder atender este tipo de patología, pero en este momento no es suficiente, no es el tratamiento adecuado. Lo que pasa es que tiene un efecto comercial de marketing muy importante y muy bueno, pero yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que en todo este tema es muy importante acceder a los especialistas. Es decir, estamos dedicados a algunos médicos a esta área y la atendemos con un índice de complicaciones bajo. Hay médicos que de alguna manera invaden estos terrenos y no son responsables, diría yo, en cuanto al tratamiento. Luego nosotros nos llegan todas las complicaciones de este tipo de cosas. En las várices de mayor calibre utilizamos cirugías y cirugías antes convencionales. Hoy en día utilizamos láser, hoy en día utilizamos radiofrecuencia y hacemos cirugía por dentro de la vena. Es decir, antes hacíamos unas cirugías con heridas abiertas, con heridas grandes, con cicatrizaciones, con hematomas. Hoy en día la cirugía es una cirugía hecha por viento vascular, con heridas mínimas, con recuperaciones inmediatas, pacientes que salen caminando del consultorio o de la clínica y que se pueden reincorporar a su actividad laboral inmediata. Es decir, pueden trabajar al día siguiente. Se hacen con anestesia local, cosa que antes ocurría, pues, bueno, eran posoperatorios largos, dejaban sus trabajos por 20, por 21 días, por 3 semanas. Y hoy en día estos pacientes pueden reincorporarse muy rápido. Doctor Cato, estas várices aparecen básicamente por un factor genético, mala circulación, ¿qué es lo que las causa? Hay factores, a ver, hay quizás 4 o 5 factores de riesgo muy determinantes. Uno es la tendencia familiar. No hay una herencia total, pero hay una tendencia familiar. La obesidad es un factor. Los embarazos es otro factor. Y probablemente el tema hormonal femenino también tenga algo que ver, además del sedentarismo. Esos quizás son los factores más importantes para que las personas tengan várices. ¿Los hombres pueden desarrollar várices o en algún sitio? Sin lugar a dudas, antes había mucho menos consulta del sexo masculino a los flebólogos por el problema de las várices. Pero es un problema igual, es un problema de la bipedestación. En el momento en que estamos de pie, la columna venosa aumenta la presión de las venas, las venas se dilatan y tienen várices. Por lo tanto, hombres y mujeres podemos tener várices. Quizás las mujeres tienen una incidencia un poco mayor por el tema hormonal, el ciclo hormonal. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo a nuestro amigo Jorge Cato. Aquí tiene el teléfono 0412-622-2248, 0412-622-2248. Y en Twitter, arroba Jorge Cato, así como lo escriben. Bueno, muchísimas gracias. Te espero pronto para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Y la profesora, te traes un reto. Esto es lo que van a hacer las próximas semanas para que se pongan ese corazón al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!